Bueno, vamos ahora a enlazarnos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información sobre una manifestación en Insurgentes Norte. Adelante, Israel, con el reporte. Buen día. Mario, muchísimas gracias. Es el Eje 2 Norte, en su tramo Manuel González, al cruce con la Avenida de los Insurgentes. Es un grupo de manifestantes, son vecinos de la colonia Tlampa, los cuales están pidiendo vivienda y, bueno, pues están en espera de atención por parte de las autoridades. Lamentablemente, Mario, la circulación está totalmente desquiciada. Esto en ambas direcciones de Insurgentes y también con dirección hacia la zona del circuito interior. A través del Eje 2 Norte podemos ver también las unidades del Metrobús. Este sistema masivo de transporte está detenido y muchas personas ya están caminando, buscando un medio de transporte para poder llegar a su destino. Esto, por supuesto, complica la situación. Hay que recomendar a los automovilistas que vienen de la zona de la raza utilizar el Eje 1 Poniente en su tramo Guerrero y, por supuesto, para quien viene del Paseo de la Reforma, utilizar el circuito interior y para el Eje 2 Norte, Mario, la alternativa Flores Magón. Esto con dirección también al Paseo de la Reforma. Ya se encuentran las autoridades dialogando con los manifestantes. Se espera, por supuesto, que en los próximos minutos lleguen a un acuerdo. Y, bueno, pues con esto, por supuesto, podría mejorar la realidad esta mañana de viernes aquí en la zona de la colonia Tlampa. Es el Eje 2 Norte, Mario, a la altura precisamente de la Avenida de los Insurgentes. Es la información que yo te tengo esta mañana, Mario. Gracias, Israel. Estamos en contacto. Buenos días. Hasta luego.